...a salir y a surgir cosas que... ¿No habías visto? No, que orgánicamente no habías visto y te empieza a hablar, que es bien bonito. Qué rico. Bueno, pues Patricia Sandoval, te felicita Mauricio. Te vienes 22-22, me hiciste llorar, muy buen actor. Gracias. Ahora vea a la dama de las familias. Bueno, 22-22 además me va a develar placa. Ah, 22-22, develamos placa el 5 de diciembre. Es un padre. Ya un año. Te vienes acá con Odín Dupeirón. Sí, claro que sí. Y explicamos de eso que también está padrísimo, que estás haciendo otro tipo de teatro totalmente distinto a esta puesta. Exacto, sí, el estar en estas dos distintas puestas está padrísimo, la verdad, para mí. Y bueno, pues ya sabes que Odín te quiere mucho y te mando muchos besos. Ay, yo le mando mil besos a mi querido Odín Dupeirón. Mariana Mauricio, te mando un abrazo. ¿Te identificas con el personaje de Armando Ubal? ¿Y me puedes mandar un saludo? Te mando un besote y me identifico, sí, me identifico en la parte, en esta locura. Me identifico en la depresión. Pues en esta ilusión, en este sueño de este amor, ¿no? Y tratar de buscar este amor y encontrarlo. Y hoy en día, pues ya tengo un concepto distinto del amor al que tenía 15 años o 16 años y todos los traumas de infancia, ¿no? Pero este, ya hoy mi concepto es distinto. Pero sí, ¿quién nos identifica con un amostrado? Sí, aunque sea del kinder de enamorarse de la maestra. Aunque sea del kinder o de la maestra de matemáticas. O con la ilusión de amor eterno. Sí, también fíjate que yo creo, no sé si lo compartan, que a veces las personas quisiéramos ser protagonistas de una gran historia de amor. Y no todo el mundo tiene la fortuna de protagonizar una gran historia de amor. A veces tu historia de amor es tan normal que dices, bueno, ver esta obra me hace por lo menos sentir por un momento que estoy ahí y que yo puedo en algún, eventualmente, pues vivir esto. Vivir con esta intensidad, aunque genere mucho sufrimiento. Ahora, también te marca una realidad, ¿no? La obra, aunque tiene todo este rollo, te marca una realidad que, pues, las relaciones no duran para toda la vida. Exacto. O sea, las relaciones se acaban. No, es lo que yo digo, por eso es una buena, digo, si voy a morir así nada más ilusionado y nunca se me va a hacer, pues mejor me quedo como estoy. No, bueno, pues ahorita toma la decisión de vivir el amor. Ya no le alcanza el tiempo. Pero lo vive, aunque sea dos horas. Yo pienso que mejor dos horas que nada. ¿Tú qué dices, Mauricio? No, sí, yo creo que cuando lo sientes hay que vivirlo. No sabes cuánto te va a durar. Pero separada también. A lo mejor sí te dura toda la vida, a lo mejor no, a lo mejor te dura dos meses. No muere al lado de él. Pero no importa, o sea, finalmente lo que vivió se queda con lo que vivió yo. Ya apareció Irene la romántica. Sí, yo sí. No, sí, vámonos a la dama de las camelias. Vamos, yo quiero ir a ver la dama de las camelias, ya me urge. A ver, María Eugenia Ayala, me gusta mucho el programa. Irene, eres excelente sexóloga. Ay, qué bueno, porque llegó Mauricio Ogman y nadie me pelaba. Es cierto, mi querido Mauricio. María González, Mauricio, ¿qué ha gustado interpretar más? Dice 22-22 o la dama de las camelias. Dice, de todos tus personajes, ¿cuál es el que te gusta más de todos? La verdad es que siempre que me hacen esa pregunta es difícil. Es bien difícil. Cada personaje tiene tanto, me enamoro de mis personajes, por eso le entonan. Entonces cada personaje lo vivo y me aviento. La verdad es que es bien difícil decir cuál me gusta más porque cada uno tiene su... Su momento. Tiene su momento y tiene como su propio rollo, ¿no? Su propia vida. Entonces, la verdad es que me encantan. Pero hay personajes que sí como marcan, ¿no? De alguna manera dejan una huella mucho más profunda que otras. Sí, sí, siempre, siempre, sí. A lo mejor con el tiempo podré como decir, ah, mira, ese me dejó como más marquita, ¿no? ¿No los extrañas a tus personajes? No, la verdad es que no. ¿Terminas agotado? ¿No te quedas ahí? No, no me quedo ahí. La verdad es que no. ¿Te agotas? No, no me agoto. Lo que pasa es que trato como de, bueno, ya carpetazo y a vivir mi vida, ¿no? Un poco. Pero, este... Pero, no, la verdad es que no. O sea, me gusta cuando vivo, o sea, vivir el momento de... Cuando lo estoy representando. Porque si no, imagínate, ahorita entre las dos obras, se me pelarían cables, ¿no? Porque son completamente distintos. Uno habla de responsabilidad existencial muy fuerte, ¿no? Que es la de 22-22. Y la dama en las camellias te habla de, pues, de un romanticismo y de, pues, ahorita ya... Sí, delirante. ...profundizando un poquito más como en esta... En estas patologías de la necesidad y carencias humanas, ¿no? Entonces, los dos te están aventando cosas muy humanas y muy de la vida. Sí, yo creo que finalmente se aprende a través de las obras, se aprende a través de los personajes. Sí. Aprendes de ti. ¿Has descubierto cosas de ti? Claro. Con Armando Valls. Sí, pues, a ir más despacito, a... A incidenciar menos. A incidenciar menos, a disfrutar el momento, ¿no? Sí, así decir. A aceptar cosas, porque ese cuate nunca aceptó, ¿eh? O sea, no, él estaba cerrado, ¿verdad? Sí, él estaba cerrado. Pobrecito hombre, y además fue de la vida real. Si alguien se identifica con eso, vaya a ver la Dama de las Camelias. Por eso digo que el personaje es Armando Valls. Un buen terapeuta. Un buen terapeuta. Gracias también a María Estela González. Me encanta que invitaste a Mauricio Ockman. Lo vi en 2222 y lo quiero ver en la Dama de las Camelias. Por favor. Bueno, que aprovechen, porque además esta temporada del 2011 se acaba el 11 de diciembre. El 11 de diciembre, sí. Esta es una temporada cortísima. O sea, digamos que es este fin de semana... Y el otro. Y el que viene. Ajá. Y Tantán. Y Tantán hasta el próximo año. Hasta el próximo año en que vamos a tenerlos, del 12 de enero al 5 de febrero. Exclusivamente. 4. ¿Usted con este asunto que hacen los teatros bioculturales de enero jueves de 30 pesos? Sí, 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 sí. ¿También? Sí, todo a 30 pesos. Esto está increíble. El otro día nos tuitearon que sí querían y que tenían muchísimas ganas, pero que los precios eran inaccesibles. Y bueno, inmediatamente tuiteamos que hay diferentes precios. Para maestros también, o descuento. Pero los jueves está a 30 pesos, que creo que es bastante accesible. Oye, no, no, bueno, por favor. Las obras de teatro hoy por hoy están de 300 para arriba. O sea, un café del Starbucks te sale en lo doble. Exacto. O sea, gracias. Sí, no, y hay cafecito también, digo de cafetera, pero hay cafecito. Pero oye, no, hay invertirle al teatro porque es un rato. La gente cuando va a ver una obra como esta, con este nivel de actores, con todo lo que platicamos, que es todo un espectáculo, realmente se mueve todo en experiencia. Porque yo creo que lo más rico que hace el teatro es moverte. Sí, moverte fibras. Algo pasa. Te mueves fibras, se mueven emociones, te conectas con algo. Y en este teoría hay más grandes obras escritas. Nada más las camellas. Claro. Es una de las más grandes que se ha hecho en miles de versiones. Y muchas películas, muchas obras de teatro. Sí, exacto. Blanc Rouge. Adaptaciones y todas las cosas, pero es un clásico. Es un clásico que nadie debe de perderse. Incluso yo creo que sería muy padre para que fueran los chavos, ¿no?, de secundaria de prepara obra. Sí, para intención en la muerte. Y además, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, las películas que están basadas en una vida real. Las obras de teatro pasadas en una vida real es mucho más grande. A ver, Silva, perdón, dice que lo que pasa es que a Armand lo que le gusta es la mujer mala, la mujer prohibida. Que lo que quiere es justamente ir a sufrir. Lo que pasa es que Armand siempre está en un autoflex. Dicen que es un valle de lágrimas, ¿no? De todas maneras, él tiene que salir golpeado emocionalmente. Hay mucho maltrato psicológico en eso también, ¿eh? Este personaje no tenía salida. No, 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 yo incluso al final, bueno, cae en una depresión también. O sea, Margarita siempre estuvo deprimida, este también cae en una depresión. Lo que sí nunca se fue, es de que muere. Ya no supe si murió de tuberculosis también porque se le pegó o murió de depresión. Pues con tanto besito, pienso que sí. No, pero eso no lo sabemos porque no está... No sabemos, ¿verdad? No, porque esta obra la hace un narrador, bueno, es una narración. ¿De Alejandro Dumas? Sí. Ok. Verónica Martínez, Irene, le mando un saludo a Mauricio Ockman. Me encanta como actor y lo opcional que es. Ay, muchísimas gracias. Algerica Ortega, dice Irene, felicidades a Mauricio. Eres un excelente actor. Siempre ha sido profesional. ¿Y qué te llamó la atención del personaje en La Dama de las Cameles para interpretarlo? Pues bueno, primero que nada, la obra, precisamente, personaje, me parece muy rico en muchas cosas, muy complejo y me encantó. Luego la oportunidad de hacer teatro clásico, ¿no? Que la verdad es que desde la escuela no había hecho teatro clásico. Y vivir esta experiencia está padre con este elenco, con este director, con este productor y con el apoyo de Limba, ¿no? Claro, que te permite como diversificar también tu trayectoria, tu carrera. Sí, o sea, por esa parte también está pues bastante interesante. Claro, bueno, pues Ana Silvia Altamirano. Sé que buen invitado tienes, sobre todo me encantó, en La Comedia del Clon. Ah, La Comedia del Clon, eso estuvo buena. Estuvo buena, ¿verdad? Hacías dos personajes ahí. Hacías tres personajes. ¿Eras el bueno, el malo y el feo? No, fíjate que no había bueno, malo y villano. Había como, eran unos gemelos con diferente personalidad. Uno se muere, lo clonan y luego sale el clon, ¿no? Que es 20 años, chicos, lo clonan. Es interesante que estemos en Colombia, en Marruecos y en Miami. Ay, guau, qué experiencia. Ah, muchísimo. La verdad es que es increíble. La verdad es que, o sea, la diferencia cultural fue padrísima. A mí me tocó, nada más así como anécdota, presenciar una, este, una procesión fúnebre. Y, este, y él hice dos de la mano cantando, muy diferente. Descidiendo al muerto. Sí, despidiendo al muerto, muy diferente a como lo hacemos en Occidente. Claro. Que nos aferramos y lloramos y lo queremos desenterrar. Desenterrar, ¿no? Armando Duval. Como Armando Duval a Margarita Gotia, que esta parte yo no me acordaba ni me la sabía, la verdad. Pero, bueno, me parece que nos habla claramente de la patología de este hombre. Y el mismo va a provocar esa repulsión. De esta, de esta necesidad, ¿no? De, 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 de... Por un lado de sufrir y por otro lado de quererse curar y al final... Claro, y esta necesidad, ¿no? De ser, de ser correspondido en un amor imposible. Y que, bueno, pues finalmente lo lleva a un final trágico. Pero, ¿para qué les platicamos más? No, pues mejor pueden hablar. Y usted vaya, no analice nada, vaya a divertirse, déjese llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Por las actuaciones de estos grandes actores y por, de verdad, la belleza de todo este espectáculo que no he visto, pero que lo veré, por supuesto, y que ya me lo estoy imaginando. Ya lo estoy disfrutando. Qué bueno, mi querido Mauricio. Mauricio Ockman, ¿no es sufriendo por este momento? No, en este momento estamos estables, tranquilos, disfrutando la vida. Y sí, disfrutando del amor también, ¿por qué no? Qué rico. Pero, pero, tranquilo. En buena onda. En buena onda. Pues muchas gracias, Mauricio Ockman, y felicidades por tu trabajo, porque estás haciendo dos obras a la vez, y porque vamos a irte a ver en La Dama de las Camelias, a este bello teatro que es el Julio Castillo, de jueves a domingo. Recuerden, se acaba la temporada el 11 de diciembre. Regresa este próximo año, que vayan y dense este gran regalo. Gracias, Mauricio. Gracias a ti. Un gusto tenerte aquí en cabina. Doctor, gracias. Ya nos vamos. Y pues gracias, mi querido doctor Roberto Turrubiates. Váyanse a ser el amor y no la guerra. Y váyanse al teatro este fin de semana. Los espero mañana en punto de las 11, en esto que se llama Las Noches con Irene. Soy Irene Moreno. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.